hola amigos buenos días algunas veces he tenido siempre algunas ganas de contar historias historias que me han pasado porque he viajado mucho afortunadamente he tenido la suerte de casi recorrer el mundo entero con mi profesión que es agente comercial internacional y a veces me han pasado cosas curiosas ya conté una que por lo visto decían que les gustaba mucho como lo contaba pues no lo sé yo cuento natural les voy a contar un detalle muy cortito muy muy simpático mi primer viaje a sudamérica fue a argentina para desde argentina hacer otros países iba con una misión comercial que resultó muy bien todavía funciona allí y cuando llegué a buenos aires lo primero que me pasó fue que cuando fui a recoger la maleta lleva una maleta con mis cosas y lleva una maleta con un bulto de una muestra de lo que yo tenía que promocionar en argentina bueno pues la maleta mía personal apareció pero el bulto no me quedé digo bueno y ahora como como enseño yo esto a tantos kilómetros como pido yo esto entonces no había ni internet ni lo que lo que tenemos ahora que es más tan magnífico para comunicarse pero en fin bueno pues digo pues lo que tengo que hacer ir a ver a los clientes tengo la cita y les explico yo lo que quiero venderme a ver si me escuchan me escucharon fue terriblemente agradable la recesión que tuve me creyeron hicieron un primer pedido más pequeño que el que yo exigía para llegar hasta allí pero para probar el artículo yo lo comprendí y así solucione el asunto y ahora voy a la anécdota como yo había perdido aquel bulto perdón pues entonces me fui a iberia en el centro de buenos aires a reclamar mi maleta y dije que había perdido mi maleta con todo lo que llevaba de ropa pongo un acento antes de irme a la maleta me puse un chándal debajo de la gabardina para el invierno y me fui a la oficina de objetos perdidos que dice que quería hablar con la persona responsable hablé con la persona responsable que era una señora muy agradable muy simpática le dije mire le abrí la abrí los botones de la gabardina y la abrí y se quedó mirándome diciendo que hace este hombre debe de vengo en chándal pero es lo único que tengo porque es lo que yo traía puesto en el viaje he perdido la maleta que nosotros no era cierto la maleta que perdiera la otra pero yo había perdido maleta me compraron un traje magnífico que todavía lo tengo y cuando me lo pongo dicen joder qué traje tienes camisa todo de todo me se portaron muy bien y yo reconozco que me porté muy mal pero bueno es una anécdota y entonces pues nada me puse aquello me puse y me puse a trabajar aquello fue con mucho éxito me escucharon me atendieron los clientes muy bien y aún los clientes de argentina siguen comprando en esa empresa que yo ya no no conozco bueno ese sé cuál es no lo voy a decir la publicidad está prohibida y solamente quería contar una pequeña anécdota de viaje y de cómo se solucionó aquel tema de la pérdida del material para enseñar a la gente lo que queríamos vender muchísimas gracias ya contaré otras cosas hasta pronto pasen un buen día y vayan a radio flan sin nata ahí hay muchas más cosas y mucha música gracias chao